Acompañado de autoridades municipales, el Edil de Isla Mujeres Juan Carrillo Soberanis dio el banderazo de inicio al programa emergente de Bacheo que tiene como objetivo brindarle a la ciudadanía mejor calidad de vida con calles y avenidas en óptimas condiciones y a los visitantes una mejor imagen del destino turístico. El Edil Isleño resaltó que la Dirección de Obras Públicas que dirige Fernando Vazelis Godoy trabajará a marchas forzadas las 24 horas del día para lograr un avance significativo para el periodo vacacional de Semana Santa que se aproxima y de esta manera ofrecer un pueblo mágico impecable. Con la inversión de aproximadamente 1.500.000 pesos con recurso municipal se llevará a cabo la rehabilitación de 2.500 metros cuadrados en diversos puntos de la isla dando prioridad a las zonas más visitadas.